Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarles de nuevo. Pues llegó el mes de junio y ya tenemos que cambiar la decoración de nuestro árbol. Y en este mes, pues nos estamos inspirando en una fecha muy especial, en el 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y como siempre les decimos, tenemos que preocuparnos por cuidar el planeta y por cuidar nuestro medio ambiente, porque está sumamente relacionado una cosa con otra. Entonces, pues estamos inspirados. Vamos a dejar parte de la decoración del árbol, porque ya tenemos algunas aves así súper padres. Vamos a quitar las plumitas, que siento que están de más. Vamos a meter la decoración de mariposas y pues vamos a poner un mensaje súper padre al final. Entonces, vamos a poner cámara rápida para que esto sea así súper veloz. ¿Les parece? ¿Qué tal nos quedó la decoración, amigos? Yo estoy fascinada. Nuestro hashtag, entre todos podemos cuidar el planeta. No podía faltar. Y pues la verdad es que me encantó. Recuerden que pueden escribirnos un comentario. Vamos a estar muy pendientes de leerles. Y ahorita vamos a hacer un acercamiento con la cámara para que ustedes puedan ver cómo quedó la decoración de nuestro árbol. Me encantó todo, todo, todo. Vean los detalles desde arriba. Donde está nuestro hashtag, nuestras aves, nuestras mariposas. La verdad es que me fascinó. Y pues amigos, la verdad es que es una inspiración. Ya saben ustedes que cuidamos a un silvestre. Y muchos de los pasajeros que cuidamos, pues les encanta meterse a jugar en este árbol. Y por eso lo estamos decorando durante todo el año. Esta es la decoración del mes de junio. Y pues yo estoy feliz. Me siento inspirada y motivada a seguir cuidando el planeta y cuidando nuestro medio ambiente. Pues amigos, quiero aprovechar para invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Evenus Planet, nuestro Facebook y nuestro Instagram, Mariposas Evenus. Y todos los sábados hacemos transmisiones en vivo a las 11 de la mañana. Así que les esperamos el próximo sábado. Yo soy la bióloga Yara. Nos vemos muy pronto. Y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. ¡Adiós! ¡Vean qué hermoso! ¡Ja, ja, ja!